He descansado, he descansado. Ha descansado. ¡Qué lindo! ¿Tiene lo que es esto, mono? Por lo que es por el arrancar, eh, bien, bien. ¿Sabés qué voy a hacer? Llegué enojado, me empecé a pelear con todo el mundo. ¿Por qué se enoja? La costillita de la Riojana es a la Riojana, no a la portuguesa, no a la criolla. Es a la Riojana, son parecidos los platos. Entonces, bueno, discutimos acá y bueno... ¿Qué vas a discutir? ¿Qué vas a discutir? ¿Qué vas a discutir? La costillita de la Riojana, son más buenos. Mirá lo que son estos, eh. A ver, a ver. A ver. Mirá, mirá, mirá. ¡Guau! Vamos a ir poniendo acá. ¡Uy, por Dios lo que es ese plat! No, mono, no, mono, por Dios. Ay, lo que nos trae bien. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, asesino! Así es, eh. Pará, le vamos a poner unas papas. Dios mío. Qué bueno, ¿está bien? Claro, acá me dice Cachito del control. Entonces es una costillita a la portuguesa. No, este es una mezcla que nosotros... Ahora vamos a hacer a la Riojana. Perfecto, perfecto. Esto es un twist. Mirá este huevo. Claro. Este es el huevo frito más difícil de hacer, eh. Sí. A ver. Ahora después te lo voy a explicar. Es flotando en aceite. En realidad es que le tiene miedo a la gente. Sí, es como que flota. Se te van haciendo las burbujas, ¿no? Las papitas, ¿eh? Ay, qué rico, chico. Es colesterol a las nubes. Vete, ustedes si quieren la secan, ¿eh? Pero bueno, yo encontré ahí las rabas, no las iba a poner arriba de las rabas, ¿eh? No. Bueno, te quieren hundir, ¿eh? Bueno. Guarda que vino Pilosa, te quiere arruinar. Ah, si me extrañó, me dijo que me extrañó. Es que los extrañé en serio, ¿eh? Los extrañé de verdad. Los pensaba mucho porque, no, de verdad, de verdad, que aparte comía rico y pensaba en ustedes. Decía, ay, si estuviesen los chicos, ¿cómo les quisiera compartir? Se me va a retirar este. Ese ya está, vamos. Sí. Pimienta. Sí, señor. Guau. Costillitas de cerdo. Yo te voy a ir poniendo esta para que se vaya a calentar. Eso, a la riojana, a la portuguesa, a la criolla, son similares. Pero no iguales. No iguales. Bien. Lo corro para acá. Lenta. Divino, ¿eh? Color rosado, hermoso. Hermoso. El color divino, ¿eh? El cerdo, recordemos. De valores nutricionales mejores que la carne vacuna, ¿eh? Eso está investigado por la Universidad de Quilmes. Bien. Lo corroboraron la de Harvard y la de Massachusetts. Muy bien, muy bien. Y quedó así. Siempre hay que tirar un Wisconsin y Alabama, porque cuando decís Wisconsin y Alabama parece como que está chequeadísimo. Vamos a poner cuatro porque no entra para que se vea bien, clara la diferencia. Esta la vamos a hacer, obviamente. Bien. Nueva flor. Claro que sean con hueso, ¿no, Monito? Sí. Las costillitas son con hueso, ¿sí? Digo, si lo quieres... Después, si no, si el carré deshuesado también lo podés hacer. Sí. A la riojana, a la portuguesa, a la criolla, lo que quieras. Puede ser de corte vacuno. El plato original, claro. Los vifesitos también lo hacemos a la criolla. El plato original nace como costillita de la riojana. Monito, ¿qué hay de cierto que el carré más el hueso suele ser más jugoso? Es un tiende a no secarse tanto. Tiene esa grasita entre el hueso y el carré que está buena, ¿no? Y la grasa esa, que se puede comer, que no molesta. No molesta, sí. Sí, qué rico. Mono, ¿cuánto? Mono. Por ejemplo, la grasa del cordero molesta. Claro, una grasa que no como un dé. La grasa que te queda en el paladar. Es fuerte, es fuerte. Es distinta. Después la de cerdo. La de carpincho, ¿vos habrás probado carpincho? No, yo no probé. ¿No has probado? No, no, no. Aparte, ¿qué? Ha probado cada... Pero bueno. ¿Has probado cada... No, no, no. Escuchame. He probado cada... ¿Has probado cada cosa? Escuchame, en el listado eterno que tengo, carpincho no hay. No hay. No, no todavía. Bueno, esa es lo molesta. Los pelos duros como que me dan un poco de impresión. Mirá, con las cosas que ha probado y no ha probado carpincho. Bueno, vamos. Ese dorado que sí. Ven. Mirá qué bien. Ese dorado es el que... ¡Oh! Recordamos lo que decimos siempre cuando sellamos, no movilizas. Agarro una y si se despegó y doró, puedo girar las dos. No ha salado todavía, Mono. Un poquitito le puse. Perfecto. ¿Y acá cuánto chequeás, Mono? ¿Uno por persona? No, no. Esta es una porción para una persona. ¿Cuatro para una persona? Sí, viste que ese hueso te engaña, ¿eh? Voy a ver más grande y después empezás a comer cada vez más. Por un hueso, sí. ¿O no? Porque está como escondido una parte del hueso del carrer está escondido. Sí, sí. Ah, el hueso es chiquito. No, después hay una parte que se afina que va por adentro de la carne y sí me engañó. Claro. Pero son dos por persona, chicos. Sí, son dos. Son dos. ¿Cuatro es una barbaridad? No, cuatro es una barbaridad. Cuatro es una barbaridad. Dos y al rato dos. Pero dos con la cantidad de cosas que le va a poner. Sí, eso puede ser. Sí, es cierto, es cierto. Y la entrada aparte. Sí, es verdad. Y las rabitas de entrada y después el postre de la torta de Lucho. ¿Le conté lo que iba a hacer? No, no. Voy a hacer una torta de chocolate y café que es un espectáculo. Mirá, chocolate blanco, chocolate amargo y café. Para mí es una combinación espectacular. La de la marrilla. Mirá, la estás viendo. La torre. ¿Cuánto mide el ichi eso? ¿Qué sé yo? ¿Mide unos...? Cuarenta. Y no, ¿qué cuarenta? No, veinte, veinte centímetros. Veinte centímetros de torta. ¿Y cómo se come? Señor, no sé. Se corta una porción y yo he comido con el tenedor. Uno se las ingenue. No se preocupe. ¿Son todos los pisos iguales? Todos iguales. Entonces se puede cortar hasta la mitad y de ahí dividir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Sellé, doré, por ambos lados. No terminé su cocción. ¿Para qué? Para que no se me seque. Sellar, marcar es más o menos... No, marcar es... Hay una diferencia técnica gastronómica. A ver, contémela. Sellar es esto, ¿eh? Una cocción violenta por ambos lados para que encapsulen todos los jugos de la carne, en este caso, costilla de cerro. Bien. El tema marcar es tener algo semi preparado, casi, casi listo, para cuando usamos, por ejemplo, Lucho, Yantá, Gladys y yo, en un despacho, en un servicio, ya tenemos todo marcado. Eso significa que después calentamos y salimos. Para regenerar. Es para... Unas empanadas, por ejemplo. Por ejemplo, eso ya está marcado, ya está hecho, está casi listo, le faltará algún toque, pero ya está listo. Por ejemplo, las papas, como dijo Yantá, ya están listas. Las tiran de nuevo al aceite para sacar y servir, ¿sí? Porque imagínense la gente que si cada vez que uno pierde el panfleta tiene que esperar 25 minutos, 20 minutos, 20 minutos, el aceite y todo, estarías en el, no sé, dos horas esperando para comer. O sea, que marcar es adelantar trabajo, ¿no? Marcar y adelantar trabajo. Bien. Retiro por... Pero no, esta grasa la voy a usar, ¿eh? La voy a usar. Bien. ¿Qué voy a hacer en esta grasa? Lo retiré solo, ponente, porque el calor justamente para mostrar el sellado, que tiene que ser una cocción violenta. Cebolla. Sí. Ah, buena cantidad. Blanca. Blanca en este caso. Bien. Esta, aunque no lo quieras creer. ¿Qué? Es de cebolla amarilla. ¿En serio? Ah, mirá. Por la piel. Ah, Iván, no es blanca, claro. Mirá. Está la blanca, la blanca. La blanca es blanca blanca. Claro. Es que pensé que era la blanca la de la piel, que es un poquito más, a veces yo la uso. Suave. Más suave. Más suave, ¿no? Más suave la blanca. Tiene menos acidez la cebolla blanca. ¿Cómo aburrimos a veces con esta palabra? No, pero está bueno. Pero hay gente dice, ah, mirá, cebolla amarilla. Sí. Yo decía, viste como el morrón amarillo, vos decís morrón amarillo o vas en busca del morrón amarillo. Pero, ¿sabés por qué me río? Porque a veces hacía el pedido y yo decía, ¿me mandás una bolsa de cebolla amarilla? Claro. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dices, señor? Porque la amarilla que uno está acostumbrado te pida cebolla, pum, no clarés nada. Es la común, digamos, la más normalita. Cuando entró al mercado la morada, que te la querían enchufar por todos lados, había que estar aclarando. Sí, es verdad. Yo soy muy de la morada igual. A mí me gusta mucho. La morada es para cruda, me gusta mucho para cruda. Sí, sí, cruda me encanta. Che, monito, el corte es todo... Este es Juliana. Porque es importante para la Riojana el corte. Claro. Si yo le hago una Riojana con una brunoa, por ejemplo. Bonito. ¿La apago? Sí, la apago. Está agumente. ¿El de atrás? Sí, sí, que se está haciendo. Ahí va. Te decía, Moni, si te traigo una Riojana con una verdura, con una cosa brunoa. No, 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 es criolla. Ah, ok. Por eso. Vos acababas de mencionar los frutales. A veces el corte es importante, a veces no. A la Riojana es importante. Igual lo que llamamos criolla siempre nosotros es cebolla, pimientos y tomate. Claro. Para cualquier, para una salsa, para una... Qué rico que todo, qué rico queda todo a la criolla, ¿no? Tremendo. Che, escucháme, y si yo ahora corto tiritas del cerdo, los tiro a la sartén, ¿sería un wok a la Riojana o no? Te voy a decir que sería un chanchochino. ¿Eh? Un chanchochino. Un chanchochino. No, eso es cochino. Eso es cochino. Chanchochino cochino. Chanchochino, dios mío, dios mío. Che, ¿cómo los extrañaban? ¿Qué no vas a extrañar? No, no los extrañé nada. Pero ahora que estoy acá... Te veíamos tu foto, tu video. Se veía el fondo turquesa y vos dorada. No los extrañaban. No, no los extrañaban. Pero ahora que estoy acá me doy cuenta que sí. Que sí, que un poco sí. No, te das cuenta que acá con nosotros no está tan mal. No. Ay, no, eso. Claro, claro. Lejos de extrañar igual, ¿eh? Lejos, lejos. Primera diferencia entre portuguesa y criolla. Los vegetales tienen que estar crocantes. Ahí ya tendría que frenar la cocción de los vegetales. Pero entonces, perdón, la pregunta de recién de lo del wok. ¿No está tan alejada de la realidad o sí? No, para nada. Podría ser, si esto no hubo en un wok. Tranquilamente. Lo que pasa es que va a faltar. Ay, ay, ay. No, se le hagan a la boca a la melo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, escuchame, los chinos comen cerdo a los 3.000 años. ¡Claro! Es verdad. Pimiento a los 3.000 años. No, y cocciones para ahorrar energía, de cocciones fuertes, agresivas. Totalmente. Voy a desglasar, voy a llevar las costillas nuevamente y voy a desglasar con vino blanco. ¿Sí? ¿Se entendió? Portuguesa es más como un estofado, una salsa más larga, donde estos vegetales quedan tiernos y hasta a veces desaparecidos. De hecho, la portuguesa en casa solíamos hacerlo con cortes que no eran tan tiernos. Claro. Lo viste de ternera medio duranga, iban a la portuguesa. Y la portuguesa quedaba en la hornalla un buen rato. Con papa que se hacía puré. Sí. Con papa que se hacía puré. Y la salsita que se iba reduciendo, reduciendo, reduciendo y te quedaba como así todo. Y la abuela te decía, probá y vos sopabas el pan. Ay, Dios mío. Qué rico. Bien, voy a agregar algunos ingredientes. Puse un poquitito de ajo también. Bueno, ¿esto podría ser una minuta? Es una minuta. Ah, es una minuta. Es una minuta. Entonces, la criolla es a la minuta, la portuguesa no. No, es larga opción. Muy bien. Agregue una hojita de lobe. ¿Cómo aprendemos con mono, eh? No, no, no. Es como que nos acomodás en la estantería. Sí. Te pega tres palizas y te acomodan un poco las ideas. Sí, sí, sí. Sí, metemos nariz siempre para corroborar que sea vino. Ah, vino ese. Vos fijate, esto lo explicamos siempre. Nosotros que utilizamos recipientes de vidrio para que usted lo vea del otro lado, metemos la nariz para saber si es vino o aceite. Perfecto. ¿Eh? Y zumo. Esto es vino blanco. Esto es vino blanco. Bueno, ¿usted se hizo una refrescada que lo veo más joven? No, a mí... Sí, no, este... Yo no veo... Más no sano. Más no sano. ¿Cómo se nota que estás de vacaciones, vos, eh? ¿Cómo se nota que estás de vacaciones, vos? ¿Cómo se nota que estás de vacaciones, vos? Yo no quería preguntar. Más no sano. Más no sano. A la tarde tomamos un besito. Tiene la cara iluminada. ¿Cómo no tomas mate o café? Puedo tomar un poquito de sol. Estás un poquito más bronceado. Ah, pero eso porque mi ciudad parece Miami. ¿Ya qué? ¿Cómo estamos la semana? Escucha. Laurel vino blanco evapora el alcohol también. Levanto para ver si se fue. Sí. Se siente el vago. ¿Sí? El ajo lo pusiste entero, ¿no, Monita? No, picadito. Ah, picado adentro. Picado, que vea. Te hago una pregunta. Después de acá voy yo a cocinar. Me parece que después de acá nos vamos a comer. Pues tengo que adelantar cosas, eh. ¿Qué es el huevo? ¡Mira el huevo! ¡Opa! ¡Mira el huevo! ¡Mira el huevo, que es el huevo peligroso! No, es muy peligroso. Es recontra peligroso. ¿Podés hacer otro, Mono? Sí, pero es peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Pero mirá lo que se mandó a hacer. Escuchá, escuchá. Pará, vamos a repasar esto. Perfecto, fácilmente, rápido, costillitas selladas por ambos lados, es un plato a la minuta, vegetales, corte de juliana, cebolla, pimiento de morrón rojo, verde, un poco de ajo, una hojita de laurel, vino blanco para desglasar todo. Perfecto. La costillita, el cerdo tiene que estar bien cocido siempre, eh, pero la costillita es un centímetro, con lo cual está en tiempo, va a ser a la minuta, eh. Acá la gran diferencia entre portuguesa y criolla, portuguesa es larga cocción, criolla ya estamos para servir. Bien. Tampoco es tan atomatada como la portuguesa, es un poco nada más, sí, pero un poco para hidratar la preparación, rectifico sabores. Sí, tengo tomate en mono, fresco, cortás en juliana, también lo agregás con los pimiento. Están medios pachurreli, los que son medio así picaditos o blanditos también. Eso lo frotás con paño así. No me digas, no me digas. Ay, qué lindo, mirá tu plato, mirá tu plato. Vamos a ver eso. Juanchi, querido, espero que la paella de hoy te salga bien, hermano. ¿Qué va a ser paella? ¿Va a ser paella? ¿Vos va a ser paella? ¡Epa! 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 Escuchame, no se te regaló nada para hacer la paella, ¿no? No, él sabe, ya. Ya sabe. Y miró 15 años y me cocinó el vino. Es cierto, es cierto. Ya estoy por emplatar. Ya estamos, ya estamos. Ya estoy por emplatar. Vamos a tirar unas papas más. Ah, es minuta, es verdad, es minuta. Minuta, es minuta. Escuchá, tiramos unas papas más. Sí. Estas cortadas en rodajas, lavadas, simplemente enjuagadas para retirar el exceso de almidón. Pero no vamos a usar esta. Vamos a usar ¿qué? ¿Las qué? Las marcadas. Ah, porque yo te iba a decir. Porque ya tenemos tiempo. Dijo, está para emplatar y le va a poner una papa cruda, dije, ¿qué pasó acá? Y mirá cómo corre el flor. Eso es marcado. Esto es marcado. Excelente. Ya está casi listo, nada más que volvamos a recuperar. Qué rica es que hay la papa marcada, ¿eh? Ah, que sí. Está la papa ahí media blanda. Ah, que sí. Uy, bueno, que le falta un poco de sal. Ah, que ahí está media blandón. Bueno, escuchá, la papa más difícil de todas hacer es la papa soufflé, que lleva dos temperaturas y dos cocciones. O sea, esto podría llegar a ser, se podría transformar en papa soufflé si el corte está bien hecho. ¿A ustedes le salen bien? Nunca me salieron. Bueno, a mí tampoco, eh. A mí eso me cuesta. Y miren que he practicado con el rey del restaurante este, que las hace, que lo todo, que me vino y me aplicó. Nunca me salieron. Se me infla una de cada mil. Es más, no sé si la siguen haciendo ellos, porque son muchachos o tienen... No. Sí, sí, sí. 40 años. Es un oficio de sí mismo. Son especialistas y les salen, las de ellos se inflan... Han venido acá y él tiene su cuchillo, que lo usó toda la vida y está como gastadito y es un cuchillo de los de antes, ¿viste? Pero igual, igual ahora ya estoy descansado y tengo un poquito de tiempo. Vas a intentar. Voy a practicar y la semana que viene, cueste lo que cueste, papa soufflé. Y probamos todos. ¿Dónde está? Vanes, agenda, dijo el mono, compromiso, semana que viene, como está descansado, se anima a hacer papa soufflé. No, de más. No, de más. No, de más. Escuchame, una palabra que a Patito le va a encantar, show de papa soufflé. Show de papa soufflé. Bueno, estamos para emplatar y a pedido de Jean Calabas. Sí, pero mirá la temperatura. El festival. El festival, el festival. ¿Se acuerda del festival? El festival, por allá de aquellos años. El huevo peligroso. Sí, sí, hágalo, hágalo. Explíquelo, a ver. Si yo tiro de golpe esto, si abro el huevo y que caiga directo, puede empezar a salpicar. Una, por el cambio de temperatura. Claro, claro. Y el contenido de agua que tiene la clara. Tiene agua de clara. Entonces, no rompo el huevo y vaya directo. Abro de a poco y ahí va, bajo, despacito. Si yo lo hago que caiga con un salpicón, eso me puede salpicar. Y ahora, cuando empiece a aparecer en la superficie, que eso va a declarar su cocción, también tengo que tener cuidado porque se va a formar un globo de aire, por el intercambio de temperatura, y eso si se rompe, salpica. Pregunta técnica, Juanito. Nunca niños y nunca gente que esté muy cerca de la cocina. Por eso a mí me gusta cocinar a dos metros. Yo me alejo, pero pregunta técnica. Esto lo estamos haciendo así, porque vos ya tenías el aceite para las papas y en casa, ¿recomendás hacerlo con poquito aceite? O si en casa quiero freír un huevo, ¿recomendás esto? No, no, esta porque ya tengo aceite y voy con ese y es el huevo frito más rico que da. Perfecto, perfecto. Si yo lo tiro ahí adentro, entre las costeletas. Yo también, ¿eh? Tipo una yapsuca. El huevo submarino, no. No. No, el huevo submarino no, flota este. Voy a emplatar entonces. Entonces, ¿se terminó? Ya está, ya está. Esto es criolla, portuguesa es la revolución. Hay arvejas también. ¿Te escurro las papas? ¿Y el huevo? ¿Va a escurrir? Ahora levantamos y lo ponemos. El huevo siempre va afuera, mono, no lo haces dentro de la preparación. No, eso es criolla. Muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Muy bien y sí, pero bueno. Muy bien lo que dijiste, claro. Escuchá, yo voy a tratar de rescatarte. No, porque vos emplataste, cuando emplataste al principio. Los huevos estaban ahí. Los huevos estaban en la preparación. Por eso estabas enojado y diciendo que eso no era. Muy bien, y eso es bifes a la criolla. Claro, este va con el huevo afuera. Este va con el huevo afuera. Hay pocas cosas que lo enojan al mono. Una que le cambien de nombre los platos. Eso lo enoja, lo enoja tremendo, tremendo. ¿Vos vas a cocinar ahora? Yo voy a cocinar. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer pasta. Hoy es el día mundial de la pasta, así que voy a hacer una pasta rellena. Así que me voy a chequear mi zampada. ¿Te vas a chequear? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Me gusta, me gusta en vivo. Me gusta que la vaya chequeando. Yo acá necesito... Vamos a tirar otro huevo. Sí, yo te iba a preguntar eso. Espera, te vamos a dar temperatura. Nos podemos detener un segundito. Primero, en el emplatado. Esperá. Primero, en el emplatado. Pues yo vine con este flow, vine así como... Relax. Eso, relajada. Ya te lo vamos a sacar enseguida. No, no quiero que me desconcentre. No, esto. ¿Podemos repetir un poquito la técnica del huevo? Espera, espera. ¿Hacer un huevito más? Sí, espera, espera. Este hay que ponerlo ahí, ¿eh? Porque por ahí después no lo podemos despegar en el papel, ¿eh? ¿Este? El de la puntillita. Claro, hermoso. A mí me gusta así con puntillita. Espera, hermanos, quiero... Ustedes son profesionales igual, pero no... ¿Ves que lo que digo? No rompí y dejé que caiga ahí enseguida, ¿viste? El salpico. No, rompo de a poco y giro para que no caiga, ¿ves? Lo sostengo. Lo sostengo, porque esa es la gota peligrosa, la que me agra descuidado. Esta es la que si se zambulle... Y ahora sí. Y ahora sí. Si zambulle eso, puede salpicar. ¿Por qué? Porque esa parte, cuando da vuelta, cae más lentamente. Claro. No tiene que ser tan rápido. Guarda, guarda, guarda. Ahí está, cuidado que puede salpicar. Ahí está, ahí está. Se retobó. Se retobó el huevo. Ahora sí. Pregunta, mono, ¿este huevo zambullido podría llegar a tener la yema crudita o tiene que tenerla así o sí cocida? Porque a mí me gusta que sope, me gusta romperla y que se puede. Ya lo sacamos, mirá. Para que chorre. Voy sumando ya al plato, me voy a ir de a poquito, de a poquito, porque tenemos otro más ahí. Bien. Qué linda receta para hacer en casa, ¿eh? Sí. Mirá. Me encanta. Che, ¿cómo domar un huevo en el aceite? Yo les pido, por Dios. Mirá. O sea, si se te retoba. O sea, si se te retoba. Si se te retoba. Es huevo. No, mirá, espumadera. El mejor aliado de una fritura es la espumadera, ¿eh? Bien. Sí, totalmente. Si se te retoba, espumadera. Mira, esta no te recomiendo, ¿eh? Porque esta tiene... Una burbuja, cuidado. Tiene muchos agujeros. Ok. Es demasiado... Te recomiendo la antigua, la otra, mirá. La araña, la araña. La de lo esta. Esa. Qué equipazo este. Es más. Qué equipazo. Esta. Tampoco esa. La araña, la araña. La araña. Porque esta no te... Mirá, pero me ayuda a llevarme, ¿no? Sí, sí. Voy con el segundo, ¿eh? Che, puedo... Permiso, Monito. Pero vos si querés andar con el tercero, pero yo puedo... Gracias. Igual tercero. Puedo por acá. Pará. ¿Cuál le vas a dar? Al que vos me digas. A este. ¿Al tercero? Ya. ¿Ves cómo giro? Esa gota la peligrosa. A ver. Guarda con la gota peligrosa, ¿eh? Y esa parte cae más lento. Bien. ¿Te entendió? Es valiente el mundo. ¿Cómo aburrimos? Hacer esto en vivo, yo te digo. No, y ahí cuando sube ya está. Sí, pero igual... Porque vos lo querés jugoso. Lo quiero jugoso para sopar el pancito. Pero además lo que estoy viendo, Monillo, sopar, sopar, sí, sopar el pancito, así que chorrie la yema. Pero veo que la tem... Bueno, se enseña la llanta a la bar también. Que la tem... Ahí va. Ahí levanta. Es que sí, claro. Pero eso te dice, la temperatura del aceite no está rabioso. Y esta subió, bajó, acá estamos todos rabiosos. Pero como que... Ustedes son rabiosos hoy, ¿eh? Sí, sí. Mirá, mirá. Eso. Listo. Lo levanto y me lo sigo. Mirá, mirá el globo. Guarda, ¿eh? Guarda, ya estamos. Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? ¿Este lo querías jugoso? Me encanta la valentía. Muy bien, me voy. Muy bien. No, Sibori no está. Está presente siempre en la carpeta de los chicos. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Acá es presente. Chicos, perdón, ¿eh? Es este, ¿eh? Sí, sí, es este, es este. Mirá. Pará, pará, pará. Ve así, así, así. Así se ve acá. Papitas. Te pongo. Sí, acá. Cato. Oh, oh. No, no. Dios mío. No, no, no. Mirá. No. Mirá, mirá, mirá. A ver. Oh, Dios. Sí. Ah, pará, pará. No. Porque acá me redoblan la apuesta. Siempre. Porque me estaban haciendo un poco de bullying porque yo puse rabas adentro de un sándwich. Y dije, ¿se puede meter la tortilla en un sándwich? Sí, queda buenísimo. Rabas adentro de un sándwich, sí, queda buenísimo. Me pregunta, ¿existe el sándwich de costillitas a la riojana? Claro. Yo creo que lo podemos hacer existir, ¿eh? Claro, mirá. Mirá. No, qué buen pebete es. Ya arrancaste con la elección del pan. Oh, pebete de costillitas. No, no. Ojo a ti, ojo. Yo puedo ir. ¿Tiene un esplatado? Sí, vaya. Un esplatado distinto, ¿eh? Para hacer el sándwich de costillita a la riojana es fundamental primero en el pan poner la costillita. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no se patina. No, porque tenés que dejar el hueso saliente para que la gente no lo muera. Ah, va con el hueso. El sándwich va con el hueso. Claro, mirá. Entonces lo busco ahí al rincón, ¿eh? Y ahí voy con el huevo. Bueno, una cuchara. Qué bien esto, ¿eh? Che, este invento, ¿te digo? Que un poquito de huevito. Sí, ¿qué quieres? De salsa de... Sí, tenemos, tenemos. ¿Por qué se lleva todo? Si no terminó el plato, vení. Pero mire, mirá, mirá. Le sacan todo. Mirá esto. Esto va, esto es todo. Este judito. No, vos ponés la hoja de laurel y pará, pará, porque falta un ingrediente para que sea costillita de cerdo. Si no, no hay costillita de cerdo. ¿Qué? Pásame, por favor. Si no lo usé. No, no, no. ¿Cómo? No sabemos. Espeja hambre. ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! Es la costillita. ¿El pebé tiene que tener jamón? No, no, y la costillita de cerdo a la riojana es con jamón o en su defecto con pancita. Y va, aunque vaya en sanguichito, va cortadita en tirita. En tirita, mirá. ¡Esto! ¡No! Esto es un sanguichito. Abro un debate, abro un debate. El sándwich de costillita de cerdo a la riojana que están haciendo hoy de la mano del mono, que va en un pan de pebete. Pregunto. ¿Lleva las papas al costado como guarnición o lleva las papas adentro del sándwich? Porque para mí, para que sea un sándwich de costillita de la riojana, yo tengo que tener el plato entero. Un sándwich es un sándwich. Todo dentro del pan. ¿Qué tiene el sándwich? ¿Sí? ¿Y por qué nace el sándwich? No voy a contar la fábula, pero justamente eso, ¿no? Porque era un jugador extremo, don sándwich, que no quería perder tiempo. El conde. El conde. No quería perder tiempo para nada. Entonces diseñó esto. Permiso del juego, señor. ¿Por qué? Porque el sándwich es siempre. Y para Argentina. Se cayó un huevo. El sándwich. Se cayó un huevo. Por favor. A ver, chicos, ordenemos un momento. Ahí, ahí, ahí. Estamos inventando. Esto no existe. ¿Alguien lo vio antes esto? Nunca. ¿Alguien vio alguna vez un sándwich de costilla de riojana? He visto cada cosa. Esto no, ¿eh? Esto no sería. Ahí me dicen que lo pongan en el plato. ¿Sabés que sí? Preguntas, preguntas. Porque tiene el juguito, tiene los vegetales, la salsita. Ahora, si yo le quisiese como la humectación de este pan. Muy bien. Porque tiene que estar húmedo. Un sándwich con pan seco no va. Se le pone algo, no se le pone nada. Va más salsita. No, está muy bien. Si le mando una mayonesa ahí, por ejemplo. No, mayonesa no. No, no, no van con la mayonesa. No, para, para. Mayonesa no. No, no, no. ¿Puedo agregar algo? Porque todo sándwich permite el aderezo, la adición. ¿Eso es una frase? ¿Es real? Es real. Yo ahí, no sé, sí, no sé. El sándwich, todo sándwich, inclusive los de miga, llevan alguna adición, alguna de esos, ¿sí? En este caso podría ir muy bien la mostaza. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Está ahí dando vuelta, que estaba para la criolla mía. Sí, sí, la mostaza. Había una mostaza. ¿Y querés algún mejunje más loco, más copado? ¿Qué? Manteca y miel al pan, ¿eh? Le va a quedar muy bien para hacer el corte. Manteca y miel. Sí, el cerdo, ojo. Perdón, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Bueno, perdón, chicos, o sea... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, porque manteca y... A ver. Porque manteca y miel, o sea, cerdo, cerdo, manteca y miel me funciona. ¿Entonces? Ahora, ahora, si yo vengo de un cerdo al que le puse morrón, cebolla, ajo, jamón y salsa de tomate, manteca y tomate, manteca y miel, me choca un poco. Esto es alioli. Esto no es alioli. Esto es... No sé, dijeron, ¿qué dijeron? Esa mentira, esa mentira que nació nueva, ¿eh? No sé. Chao, chao. Che, mono, la rompiste toda. Sí, sí. Tremenda receta. Arroba el hueón de mono. Increíble. Gracias, bonito. Gracias, gracias. Escrita, bienvenida. Es padre.